¡José Miguel, ¿qué te...? ¿Cuánto día pegado al móvil? No me hace ni caso, hombre, con los móviles de las narices. ¿Con los móviles de las narices? Pegado todo el día con las narices pegadas al cacharro ese, oye. Todo el día con las narices pegadas al cacharro ese, hombre. ¡Si se va a quedar ciego! ¡Se va a quedar ciego! Hombre, y encima ahora como tienen todas esas cosas, que si el Instagram, el Twister, el Facebook, yo qué sé. El otro día me dice, ¿sabes, tía, que tengo 5.000 amigos? ¡5.000 amigos! Y le digo yo, pues espérate, 5.000 amigos, que te vengan maldadas. A ver si tienes 5.000 amigos o no los tienes. A ver si tienes 5.000 amigos o no los tienes. Y luego como les meten también a los aparatos esos, un montón de juegos se pegan todo el santo día jugando. ¡Todo el santo día jugando! Y encima que son muy violentos los juegos esos a los que juegan. Hombre, ahí están a todas horas con la metralleta ratatatatata. A todas horas con la metralleta ratatatatata. Que se juntan por la tarde varios y se pegan una tarde entera matando gente. Una tarde entera matando gente. Y no están contentos más que con la violencia y derramando sangre. No están contentos más que con la violencia y derramando sangre. Ahora que te digo una cosa, la culpa de todo la tienen los padres. La culpa de todo la tienen los padres. Claro que la tienen los padres. Claro que la tienen los padres. Por favor. Ahí va. Espera que me están llamando a mí. Ahí va y a mí también. Más que panorama. Diga. Diga. Si soy yo. Si soy yo. Ah, vale. No, pero está tarde. ¿Cómo? Está tarde mejor que si no tengo tiempo yo de bajar. Arturo. Arturo, vale. Arturo, vale. Sí, sí, sí. Pero está tarde mejor. Arturo. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Maricarmen y el individuo llamado Oye me han dejado muy preocupado. Resulta que las nuevas tecnologías están destruyendo la especie humana y eso no debemos permitirlo. O de lo contrario no tendremos a nadie a quien invadir. Hay que concienciar a los terrícolas de que dejen de estar tan pendientes del móvil. Me pongo pero ya. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? Pues mira, estoy contento porque me ha apuntado un concurso de radio y ahora me van a llamar. Si acierto la pregunta que me hagan, me puedo llevar un lote de productor de un supermercado. Esto me sirve de ello bello. De un supermercado, sí. Oiga, mira, ahora me llaman. Igual son estos. Estos son, estos son. ¿Sí? Sí. Se pega todo el día pegado al móvil. ¿Eh? Me da igual que estoy conmigo como si no. ¿Qué? Los móviles de las narices. ¿Eh? ¿Quién es? Sí, todo el santo día con las narices pegadas al cacharras. Oiga, oiga, que es que no leo, que es que me están hablando. Sí, soy yo, sí. Si se va a quedar ciego. ¿Eh? Que es que, que no le, que... Sí que quiero jugar, sí. ¡Hala! Todo el santo día jugando. Oye, pero te quieres callar. ¿Que quién descubrió qué? Todo el día con las metralletas ratatatatatatatatatatata. Pero chico, cállate. Oiga. Oiga. Ya me han cortao. ¿Has visto lo que has hecho? También te digo una cosa. La culpa es de los padres, eh. Esto se está yendo de las manos. Ahora es el individuo llamado... El que se pega todo el santo día con el móvil. La verdad, no esperaba que él cayera. De todas formas, no cejo en mi empeño de impedir que la plaga se extienda. Seguiré informando. ¿Qué hay, E.T.? Oye, ¿has visto a mi hijo? Sí, pero vamos, lo mismo me da. ¿Cómo? Porque se pega todo el santo día pegado al móvil. Me da igual que esté conmigo, como si no, los móviles de las narices. A mí me lo vas a decir, malico me pone. Ni atiende a conversaciones ni a nada. Todos los días con las narices pegadas al cacharro ese. El otro día fuimos al museo, dos horas que se cascó con el móvil delante. ¡Si se va a quedar ciego! Pero eso es lo que le digo yo. Oye, pero serían cosas de la vida moderna. Pero bueno, ¿sabes dónde está o no? Con 5.000 amigos. ¿Con 5.000 amigos? ¿Y qué hace con tantísma gente, pues? Se pasa la tarde matando gente. ¿Pero qué me estás diciendo? Todo el día con metralletas. ¿Pero de verdad me estás diciendo que anda con 5.000 amigos con metralletas matando gente? Solo están contentos con la violencia y derramando sangre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mi hijo! ¡Mi hijo! Ahora que te digo una cosa, la culpa es de los padres, ¿eh? No sé yo si la especie humana tiene arreglo. Yo los veo cada vez más pegados a los móviles. De momento, para evitar el desastre, he conseguido confiscar los móviles del sobrino de Mari Carmen, OEE, el hijo de Sebastián y sus 5.000 amigos. Envío algunos de esos móviles para posterior análisis. ¿Pero me estáis escuchando? Todo el día con las narices pegadas al cacharro ese. Los móviles de las narices. Ahora que te digo una cosa, la culpa es de los padres, ¿eh?